El blockchain lo que trata es de dar confianza, verificación a los datos, entonces va muy unido con todo el entorno financiero. En los contratos business to business, principalmente una de las cosas más importantes, porque las negociaciones son más largas, es la confianza y blockchain lo que trata es de dar confianza a ambas partes, ya sea a través de contratos inteligentes, ya sea a través de negocio o a través simplemente del pago. Lo que permite blockchain también es reducir los tiempos, es decir, los tiempos que hay entre un pago internacional, por ejemplo, de aquí a Japón, pues si los podemos reducir ahora mismo esta tarde una semana y los reducimos a un día, pues evidentemente todos seremos mucho más felices, porque no solo habremos acortado el tiempo, sino habremos acortado los gastos, es decir, quitamos toda gran parte de la intermediación que se produce. También el blockchain, otra de las ventajas que tiene es que los datos no son destruidos, es decir, ¿qué es lo que nos permite? Una trazabilidad de los datos, de todas las operaciones que tengamos. Muchas veces ocurre que hemos perdido trazabilidad de alguna de las operaciones con blockchain, lo que nos permite es ir siguiendo uno a uno todos los pasos, con lo cual todos los datos que tenemos son veraces, son verosímiles, ¿no? Y entonces eso da seguridad también a las compañías y a través de los ERPs la información que tengamos sería veraz. Como hemos estado comentando, bueno, pues simplemente lo que se pretende es que los ERPs contengan tecnología blockchain para ciertas operaciones, es decir, no te va a modificar todo, habrá empresas que quieran tener su registro distribuido de datos a través de repartido en todo el mundo y hay empresas que no le interesa para nada ese sector. Blockchain lo que va a hacer es a mejorar esas empresas que quieren tener una base de datos distribuida, de todos sus datos, segura y encriptada, pues le va a permitir tenerla, ¿no? A un coste, a un coste mucho menor de lo que actualmente cuestan los servicios. También tenemos que tener en cuenta que blockchain es una tecnología muy joven que viene del 2009 y que se está desarrollando, por lo tanto, de cara al futuro habrá muchísimas más aplicaciones en todo el sector, principalmente se usa en el sector de banca por las razones que ya he dicho antes, ahorro de costes, mejora de los tiempos, fiabilidad, versatilidad, ¿no? Y que además en el blockchain permite que los acuerdos entre empresas puedan ser llegados como un acuerdo, es decir, los términos tienen que estar muy claros para poderse ejecutar. Si no pago ocurre esto, si pago ocurre esto otro, se libera mi mercancía, si yo pago se libera mi mercancía en la aduana, si no pago no se libera mi mercancía en la aduana y vuelve, ¿no? Estos trámites que actualmente llevan jornadas, pues lo que va a permitir es que sean automáticos, en el momento en que tú pagues y que tú hagas la transacción, en ese momento la mercancía es tuya. Eso facilita tanto a compradores como a vendedores, facilita la fiabilidad de unos y de otros, facilita los negocios y la confianza en los negocios. El riesgo del fraude es mucho menor y entonces esto hace que las empresas puedan dedicarse plenamente a su negocio, es decir, si tú tienes la seguridad de que te van a pagar, pues no tienes que usar a gente para perseguir los cobres, luego a esa gente lo que vas a hacer es dedicarla a su negocio, al core propio de cada una de las empresas. Gracias. 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 Gracias.